Entonces, sin más preámbulos, vamos a iniciar con nuestra amiga y pastora Maribel Almonte, que tiene la continuidad del tema, Crónicas de una Muerte Anunciada. Bueno, déjame empezar con esto. Mi hermano me dice, me dice, mi hermano, y qué droga en la camujer, y este tema que tú pusiste, eso es un tema de un libro de García Márquez. Sí. Sí, es el libro de García Márquez, pero yo le quise poner así. Exacto. Crónicas de una Muerte Anunciada. La primera parte de la serie que dimos cuando estábamos hablando acerca del noviazgo fue un boom. La gloria es del Señor, muchísimas personas me han inscrito, muchísima gente, bueno, hubieron personas como siempre, su alta y su contra, pero aquí no estamos para complacer a nadie, ni para estar patrocinando todos los pensamientos que se deban de tener. Ahora Maribel, ¿por qué tú pones crónicas de una muerte anunciada? Porque hay, hay, hay indicios, hay, hay signos y síntomas que te dicen cuando una relación no va a ir, no, 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 no va a ir, pues, no se inclina a nada de propósito. Por ejemplo, voy a seguir y mientras vida tenga, mientras yo respire y mientras Dios me dé la oportunidad de hacerlo, siempre voy a decir que lamentablemente nosotros los cristianos somos las personas que deberíamos de estar mejor preparados. Claro que sí. Y somos las personas que a la hora de tomar la decisión de formar una familia, lo más expertos en meter la pata. Amén. Por la sencilla razón de que hemos llevado el noviazgo y la relación de pareja a un nivel de religiosidad demasiado elevado y lo estamos espiritualizando más de la cuenta. Yo sé que me voy a seguir metiendo el lío por lo que estoy diciendo. Bueno. Pero no estamos orando y actuando, corrección, orando y actuando en buen sentido. Porque yo estoy orando por ti, tú me gustas, tú me agradas, tú cumples con muchísimos requisitos que tú tienes. Pero mi amor, vamos a analizarte, vamos a estudiarte, vamos a ver cómo tú te manejas, vamos a ver cómo tú eres, vamos a ver cómo tú te comportas. Déjame ver tu capacidad de raciocinio. Entonces, por eso yo le puse crónicas de una muerte anunciada y esto vengo a hablar con tres cosas. Tres puntos principales para una relación de propósito. Y es lo siguiente. Los escenarios que yo no puedo pasar por alto en el noviazgo. Ok. Que eso no se pasa por alto. Hay actitudes, escenas, palabras y acontecimientos que no se pasan por alto. Punto número uno, Alexa. ¿Cómo cuál es, pastora? La importancia de la crisis. Hello. La importancia de la crisis. No hay ni uno, ¿eh? No tanto cuando no hay ni uno. Porque cuando no hay ni uno, si tú eres una mujer sabia, tú sabes que si tu esposo te invita a cenar o tu novio te invita a cenar, si él no te puede invitar un día que tú lo invites, eso no es nada. Claro que no. Porque tenemos un concepto, señores, nosotros hablamos mucho del machismo, pero nosotras las mujeres a veces nos manejamos mal. Muy bien. O sea, nosotras cooperamos en ciertas cosas. Que tú invites a tu novia a comerse un helado, que tú le invites a ver una película, eso no significa nada. Así que, querida feminista, honrar y respetar a mi novio y respetar a mi marido no me resta como mujer. Ahora bien, la importancia de la crisis, Alexa. La gente entiende que porque yo tengo un noviazgo, y según Dios dijo que sí, voy a poner según Dios dijo que sí, todo tiene que ir de viento en popa. Y todo tiene que ir muy organizado. Y todo tiene que fluir conforme a lo que yo entiendo que tiene que fluir. Y eso es un grave error. ¿Por qué es un grave error? Porque la crisis es la mejor amiga del liderazgo. Y no solamente del liderazgo. La crisis es la mejor amiga del matrimonio, del noviazgo, de las amistades y de todas las áreas. Así es. ¿Por qué voy a enfocar este primer punto? Porque hay gente que no quiere entender que el que no ha aprendido a resistir crisis en medio del noviazgo, en el matrimonio, menos. La mujer que no estuvo contigo cuando tú no tenías ni un peso, cuando en el matrimonio tú no estás trabajando y tú entras en una crisis económica, financiera, es la misma que te va a abandonar. Así es. La mujer que no resistió crisis, el hombre que no resistió crisis de crítica, de contratiempos en el noviazgo que no estuvo contigo cuando tú lo necesitaste. Porque hay crisis emocionales que se hacen en el noviazgo. Hay desafíos que se van a enfrentar en medio del noviazgo. Entonces, si yo revelo una actitud contraria a lo que significa una ayuda idónea, yo no tengo que seguir pidiendo confirmación. Porque se supone que tú y yo somos un equipo. Tú y yo estamos formando un equipo. Si en medio de la crisis tú me abandonas. Si en medio de la crisis tú me das la espalda. Y luego que pasa la crisis, entonces tú vienes a pedir perdón. No, amor. ¿Qué te pasa, mi amor? No, mi amor. Así no se puede. Porque cuando yo necesité que tú revelaras raíces, fue precisamente a donde tú me revelaste a mí cuál es tu verdadera esencia. Entonces, el abandono es una parte. Eso significa maltratar. Que un hombre o que una mujer te abandone en medio del noviazgo cuando ustedes están pasando una crisis. Eso se llama maltratar. ¿O qué es lo que ustedes creen? Que maltratar es solamente pegar. Maltratar no solamente significa pegar o dar golpe. Maltratar es abandonar, castigarte con el silencio, ponerte muda sin decir media palabra. Eso es una forma de castigo. Eso es una forma de maltrato. Entonces, si en medio del noviazgo tú estás actuando así, yo voy a seguir orando de que para que Dios me confirme. Yo tengo una confirmación evidente y eso es crónica de una muerte anunciada. Eso es tocando trompetas, de que eso no va a funcionar. Mandando anuncios, mandando señales. Las señales que muchísimas veces nosotros no queremos observar. Maribel, ¿y por qué es que uno como que se hace loco? Como que las señales están ahí, te están diciendo, eso no es. Pero tú, o más bien la joven o el joven, cuando sabe que se va a estrellar, mejor lo que hace es que acelera. Mi pastora Mayelin Gómez, una ocasión estábamos hablando y ella decía, Mira Maribel, hay personas, dicho sea de paso estaba hablando con alguien, también estábamos hablando eso. Y me decía, hay gente que tú tienes que dejarla que se dé duro. Porque es de la única forma que te van a prestar atención. ¿Tú quieres que te sea honesta? ¿Tú quieres que te sea honesta? Hay mujeres que se están quejando del matrimonio que tienen hoy. Y ellas no tienen excusa para quejarse. ¿Por qué? Porque en el noviazgo ese tipo les reveló muchísimas cosas. Hay hombres que se están quejando de la esposa que tienen hoy, pero tú te enfócate más en la curva. Te llamó mala atención la curva. Te llamó mala atención que tiene el pelo largo, que es blanquita. Pero tú no le prestaste atención. Tiene visa, hello. Y la visa. No sé si es europea o lo de New York State. Los United. Entonces, ese tipo de situaciones, ese tipo de señales no se ignoran en medio del noviazgo. Punto número dos. La comunicación. ¿Cómo tú te comunicas con tu novio? ¿Cómo tú te comunicas con tu novia? Tú subes la voz. Tú te degreñas. Tú sales corriendo. Tú sales corriendo. Deja la cartera y te va de los lugares y lo deja ahí. Eso, punto número uno. Eso es falta de educación. Falta de educación. Inmadurez. Y una actitud muy infantil. Yo he visto mujeres. Yo la he visto presencial. Que han estado en una cena. Y dejan al novio o al esposo en la cena y se van. Entonces, Maribel, ese es el tipo de mujeres que cuando hay una crisis, ¿verdad? Pasan del noviazgo al matrimonio. Son de las mujeres que recogen su rapido y se van a pan de papi y mami. Claro, porque es que no tienen carácter. No enfrentan. No tienen carácter. Hay mujeres cristianas dentro de nosotras. Evangélicas. Que cuando tienen una crisis con el marido, recogen todos sus trapitos y se van a pan de la mamá. Pero peor es la mamá que la acepta. Porque si usted se casó y usted sabe el compromiso de un matrimonio, usted tiene que enfrentar como una mujer lo que está pasando. ¿Cómo es que todo lo que tú estás pasando en tu relación de noviazgo, tú se lo estás contando a la amiga y la amiga ahí calentándote los oídos? ¡Suéltalo! Dios te tiene algo mejor porque hay un problema, Alexa, y no se me puede pasar este tiempo sin decir eso. Hay un ego. Hay una egolatría en el pueblo de Dios demasiado fuerte. Hay una altivez de espíritu y un concepto ensimismado demasiado fuerte. Yo soy la ministra Maribel Almonte y tú tienes que estar a mi altura para yo hacerte caso. Ahora, yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué significa estar a mi altura? Ay, ay, ay. Que si tú no eres ministro, tú no tienes rastre en redes sociales, tú no tienes nombre, tú no calificas para Maribel. Eso es mentira porque es que yo no necesito una figura pública. Hello. Yo no necesito una figura pública, yo no necesito una gente que haga pantalla en las redes sociales. Como usted es el sistema, este sistema actual, usted tiene que saber con quién usted se va a casar. ¿Cómo está el sistema, pastora? Corrupto. Déjame hacer el papel de Juan Carlos. ¿Cómo así, pastora? Corrupto, desequilibrado totalmente, inestable, más codependiente de la multitud, nos respetan. Yo necesito, como dice mi tío Sebastián Almonte, un hombre que me ame de frente, me ame de espalda, me ame con el celular en la mano, me ame cuando esté con sus amigos, porque él sabe que tiene ojos solamente para mí. Hello, aleluya. Pero si yo tengo un noviazgo contigo, tú y yo somos novios, tú sales con tus amigos, tú no me sacas a andar a mí para ningún lado, todos los tuyos son tus amistades. Yo tengo que tener la mente, de empezar a discernir, que cuando yo me case contigo, yo voy a estar en mi casa a las 24 horas del día y los 365 días del año. ¿Tú sabes lo lindo que un hombre te exhibe a ti como si tú fueras un trofeo? Oye, esa es la novia mía, esa es la mujer mía. Y no que te esté idolatrando, sino que te dé ese espacio, te dé ese lugar. Y que reconozca el valor que tú tienes como mujer, porque eso no es idolatrar. Porque la Biblia dice que la esposa es corona de su marido. Una corona se exhibe. Y se ve de lejos. Se ve de lejos. Se ve de lejos. Es algo que te enorgullece. O sea, me imagino a las reinas de belleza exhibiendo esas coronas y lo hacen con mucha, ¿cómo se dice? Con mucha altura, con mucha elegancia. Exactamente. Entonces, dígame ustedes. ¿Me entiendes? Entonces, si tú estás con una persona que le da vergüenza salir contigo, que le da vergüenza presentarte, que nunca te ha hablado de su familia. Verona de Dios. Mi amor. La tipa no te ha hablado de su familia. La tipa, porque esto es 50 y 50. Claro. Hay mujeres que no hablan de familia porque ya no quieren nada formal. El hombre que quiere algo de propósito contigo y formal. Lo primero que va a hacer es que va a involucrar a su familia contigo. Mira, el hombre que te habló a ti de su familia, muy difícil esté jugando. Así bien. Muy difícil esté jugando. Ahora, si nunca te habló de tu familia y nunca te dijo nada, mi amor, ese tipo lo único que está es en pasar un rato y voy a recordarte algo y te voy a decir, no, hay que decírselo claro. Ese tipo lo que te pasó un rato. El hombre que no te presentó a ti su familia, que no te llevó a su casa, que no te habló de su familia y que no está hablando de un proyecto futuro contigo. Mamita, crónicas de una muerte anunciada. Entonces, yo me voy a quedar aquí. Pues yo necesito que Dios me hable. La voz audible del espíritu. Hija mía. No, mi amor. No. Dios mío. Óyeme, yo estaba mala de la risa con alguien que hizo un TikTok imitándome. Óyeme, mujer, donde quiera que tú te encuentres. Te bendecido. Te bendigo en el nombre de Jesús. Tú tienes que ser gemela a mí en otra vez, porque ya hizo hasta las articulaciones. Las pasiones. Entonces, si yo tengo una relación contigo, hablaba la semana pasada cuando estábamos en el programa y decía que primero conozcanse de ese tiempo, sean amigos, pero mientras ustedes son amigos, se van conociendo y van conversando, hay un sentimiento que van a hacer. No me venga a mí de que no, que yo andé. Entonces, no, no, hay un sentimiento que van a hacer. Si esa persona tiene proyectos futuros, si esa persona te involucra y te está mencionando en todo. Óyeme, una señal de que un hombre está enamorado de verdad es cuando empieza a hablarle a todos sus amigos de ti. Y él empieza a decir fulano. Ay, ay, ay. Y sutanejo. Y perecejo. Y que voy pa' aquí. Y que voy pa' allá. Entonces, a veces las mujeres, yo te voy a decir una cosa a ti, Alexa. Los hombres así de este tiempo, las mujeres no lo valoran. No, no lo valoran. Porque hay un trastorno. Hay un trastorno en la mujer. Hay mujeres que les gustan los hombres que no la honran, que no la respetan y que la tratan mal. Porque eso se llama, es como un estilo de Estocolmo. De yo hacerme enamorarme y desarrollar un sentimiento de la persona que me está haciendo daño. ¿Me entiendes? Entonces, hay un momento que esa persona que sí te quiere honrar llega y tu miedo, el miedo, escucha, humana, el miedo te cerca y ahí tú estás como, se va a dar. No se va a dar. Y si le digo que sí, ay, no déjame no ser expresiva. Ay, no déjame no expresar los sentimientos. Y aquí es donde tenemos que hacer un alto. A todas esas personas que en algún momento quizás tuvieron una mala experiencia y quizás tienen miedo de iniciar de nuevo. No tengas miedo. Lo que no se intenta, lamentablemente, no se logra. Porque todas las personas que quizás tienen una pareja estable ahora mismo, estoy seguro que se arriesgaron. Hay que arriesgarse y lanzarse y decir, como dijo Pedro, en tu palabra, señor, esta vez yo echaré la red. ¿Por qué no tú el tiempo tienes que estar como Nancy Amancio? Yo me caigo, tú me levantas. No, 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 no. Espérese. Hay un tema que yo estoy organizando que he dicho, o sea, de paso es un tema que a mí misma me confrontó. Y yo decía, yo decía, tú tienes como que quillátele al diablo. Sí, hay que zapatearse. Tú te le tienes como que zapatear al diablo, entonces es un relajo tuyo. Entonces tú el que seas el que a mí viene para deshonrarme. ¿Qué es lo que te está pasando? No, dice Agudamota, diablo del diablo, ¿qué te pasa? Sí, diablo del diablo, suéltame en banda. Suéltame. Entonces, hay un nivel, hay un nivel y yo quiero que las mujeres principalmente que me están escuchando y los hombres que me están escuchando, yo quiero que tú le escribas una carta a tu ex. Y no se la vas a mandar, tú se la vas a escribir y tú te vas a desahogar en ese papel. Y yo quiero que tú le digas. Eso es un tipo de terapia, señor. Un tipo de terapia. Yo quiero que tú le digas. Eso ayuda mucho. Querido ex o querida ex. Querido ex o querida ex, gracias. Gracias, porque gracias a ti, yo me hice una mujer madura. Gracias a ti, yo me preparé para lo que próximamente será mi bendición. La bancha. Gracias a ti, yo entendí lo que no soy y lo que realmente soy. Y tú no fuiste un tropezón. Tú fuiste la escuela del entrenamiento que me preparó a mí para yo ser lo que yo necesito ser. Tú me preparaste para ese hombre que me va a amar, me va a honrar y me va a respetar. Tú fuiste un nivel de entrenamiento. Tú fuiste un nivel de formación. Tú me enseñaste las áreas débiles que habían en mí que yo necesitaba corregir. Tú me enseñaste las áreas que necesitaban ser fortalecidas. Tú me enseñaste cómo me voy a manejar y me enseñaste cómo no me voy a manejar. Gracias por todo lo que tú hiciste mientras llegaste a mi vida. Gracias porque tú me preparaste para lo próximo. Y creo, Maribel, que cuando una persona llega a ese nivel de dar gracias. Y perdonar. Y perdonar. Y dejarlo libre. Ya llegó la sanidad. Entonces, ¿por qué muchas veces no se manifiesta lo de Dios? Porque todavía hay un poquito del pasado. Y yo hablaba con alguien ahorita. Y mientras ella me tocó. Oye, ella me estaba contando una experiencia de lo que estamos hablando hoy. Y ella me decía. Y mientras ella hablaba, yo decía. Wow. ¿Cuán importante es dejar el pasado atrás? ¿Cuán importante es tú soltar? Porque imagínense que nosotros, siendo cristianos, todavía tengamos cosas de las que están en Egipto. Entonces, no vamos a vivir a plenitud el evangelio de Cristo. Mentalidad de esclavo. Entonces, así podemos hacer una comparación en la vida amorosa. Cuando tenemos esos fantasmas del pasado, no podemos avanzar a lo próximo. Por eso es que tenemos que soltar y dejar ir, señores. No podemos estar siempre como que con el hilito agarrado ahí. Y con el miedo de que, ok, tengo mi bendición frente a mí. Pero hay un hilo como un estilo como de imán que me está alando y me está diciendo, no se va a dar. Porque el miedo, lo primero que te pones es eso, no se va a dar. Y yo quiero que tú sepas algo. Mira, y lo que voy a decir, lo voy a decir a manera de ministración. Y lo voy a decir, lo voy a saltar como una palabra que el Señor está poniendo en mi corazón. Y lo voy a decir para cada una de las personas que me están escuchando ahora y que me van a escuchar más adelante. Mira, el tiempo de la promesa y de la manifestación de todo lo que Dios te dijo llegó. Eso que tú tienes el frente tuyo, que tú tienes miedo de abrazar, abrázalo. Que esa es la respuesta de tu oración. Esta es la respuesta de tu oración, de las veces que tú lloraste y tú le decías al Señor, ¿Por qué es que todo lo que llega a mi vida viene para deshonrarme? No era que llegaba para deshonrarte. Era que en ti habían áreas que no estaban todavía listas. Y Dios no podía ponerte en tu camino lo que tú tienes ahora porque tú no ibas a saber administrarlo. Y no es que el tiempo de Dios no ha llegado, es que no estás a la madurez y a la altura suficiente para tener lo que Dios te está poniendo enfrente. Entonces, vólvete una reparadora de portillos. Repárate tú primero. Repárate tú primero. Identifica, ataca, supéralo, como dice la pastora Yesenia Ten. Y luego de eso, entonces, abraza lo que tú tienes al frente. Te voy a decir algo, Maribel. En medio de lo que es el dolor, hay algo en nosotros que como que provoca una serie de descubrimientos, de talentos, de virtudes. De resiliencia. De resiliencia. Óyeme, es algo que hay que vivirlo. Y yo les voy a decir algo, señores. Maribel y yo estamos aquí y estamos hablando de muchas cosas, pero hemos tenido que enfrentar todas esas situaciones, hemos tenido que enfrentar el miedo. No se crean que uno es, ay, las mujeres maravillan, no, no se crea eso. Que cada quien pasa su situación, pasa su lucha. Pero es importante dejar el pasado atrás. Yo te puedo decir de manera de testimonio que yo tuve una decepción. Y en medio de esa decepción, yo recuerdo que yo me sentaba y había madrugadas donde yo me sentaba y yo lloraba y decía, Señora, esto no puede ser. Esto no puede ser. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué cada vez que yo abro mi corazón, cada vez que yo deseo darme una oportunidad con alguien, ¿por qué siempre tengo que terminar rota? ¿Por qué siempre tengo que terminar decepcionada? Y en medio de eso fue donde yo aprendí una herramienta que se llama autodescubrimiento y a no caer en el sentido de victimización. Y empezar a sentir esa pena y ese sentimiento de víctima por ti misma o por ti mismo. El que se victimiza no avanza. Y no sana. No avanza para nada. En medio de eso, en medio de eso, yo empecé a analizar y dije, pero ok, me está pasando esto. Y ahí escuché una canción de José José que dice, tropecé de nuevo y con la misma piedra. Yo le cambié la letra. Tropezar de nuevo con la misma piedra habla más del pie que de la letra. Muy fuerte. Que de la piedra. Tropezar de nuevo con la misma piedra habla más del pie que de la letra. Yo no puedo estar dando vueltas en el mismo círculo, pasando el mismo proceso. Porque eso significa que Canaán está en mi nariz, pero yo todavía sigo pensando en Egipto. Entonces yo tengo mentalidad de esclava. Tengo mentalidad de esclavo. Y yo no puedo entrar a Canaán con una mentalidad esclavizada. Entonces, para yo poder entrar a Canaán y ser partícipe de las grandes cosas que Dios tiene para con mi vida, yo tengo que estar a la altura de eso. Dios quiere bendecirte y Dios te va a bendecir. Dios no va a medir tu pasado. Dios no va a medir tus tropezones. Dios no va a calcular las metidas de pata que tú dijiste. ¿Sabes por qué? Porque en la eternidad hay un libro escrito. Y todo lo que esté escrito en esa eternidad, Dios no lo va a cambiar. Pero eso depende de ti. Eso depende de ti. Y una de las crónicas de una muerte anunciada es que si tú no estás sana o tú no estás sano, no te metas en una relación. Y te voy a decir algo, Maribel. Mira, es algo serio. Yo conozco mucha gente que no pueden estar solos. Y yo lo decía, José, la semana pasada, que era concerniente al tema de J-Lo, que hay mucha gente que quiere ser como J-Lo, pero J-Lo, o sea, mujer que viene de varias relaciones, una detrás de otra, hay que revisar. Esa mujer tiene problemas. Y tenemos mucha gente a nuestro alrededor. Si nos ponemos a analizar en el barrio, las mujeres que muchas veces salen de una relación y se van a veces con el amigo, y tú la ves que andan fronteando, que señores, tienen problemas emocionales. Están emocionales. Están enfermas emocionalmente. Entonces, cuando tú vienes a ver, son mujeres que no se criaron con su papá, son mujeres que carecieron quizás del amor de una madre, entonces tienen que refugiarse en el amor de un hombre. Entonces, la mayoría de los hombres que se encuentran, Maribel, son hombres que le dan golpe. Que la humillan, que la tratan mal, que a ella les gusta. Pero a ella le gusta. Se acostumbran. Entonces, justifican las actitudes de ese hombre. ¿Por qué? Porque están en un estado como de dependencia emocional tan fuerte, y para salir de ahí, muchas veces, tiene que haber amenaza de muerte. De que ese hombre, ellas se den cuenta que ese hombre es violento, que muchas veces hasta lo justifican también. Hay muchas cosas, muchos factores que deberíamos evitar. Y para eso estamos aquí, para advertirle a usted, y evite esas crónicas de una muerte anunciada. Y se lo digo en este término, y lo digo de esta forma. ¿Por qué una crónica de una muerte anunciada es eso? Si tú no te sanas, si tú no te concentras en reparar ese daño, tú vas a sangrar sobre gente que no te hizo daño. Exactamente. Tú vas a herir, tú vas a lacerar el corazón de alguien que a ti no te hizo nada. La gente que no puede estar solo, ¿tiene problema? Tiene problema. Porque no es feliz consigo mismo. No es cierto. Alguien me preguntó, ¿qué puede pasarle a una mujer o a un hombre que caiga en pecado más de tres veces? ¿Tiene problema? Y ahí no es problema del diablo ni nada por el estilo. Hay un problema emocional. Ahí hay un problema de carácter emocional que necesita repararse. Ahí hay un problema de carácter interno que ya no es ni Dios ni el diablo. Es un problema de decisión, ¿me entiendes? Entonces, si esa persona no se concentra en trabajar eso, va a vivir toda su vida en yo me caigo. Entonces, Maribel, yo te voy a decir algo. Tú me levantas. Hay un post por ahí que dice que no hay una cosa más difícil que analizarse a sí mismo. Yo lo puedo corroborar y lo digo. En el momento que tú descubres, bueno, Alexa, yo, Alexa, tengo envidia. Wow, y eso está en mí. Tengo que trabajarlo si está. Tengo que enfrentar ese gigante porque a veces pensamos que los gigantes, que el diablo que se levantó el vecino, los mayores gigantes están dentro de uno y con eso que tenemos que trabajar. Enfrentarlos y seguir adelante porque a veces queremos, como dice la Biblia Maribel, estar quitándole la paja al hermano. Ay, mira, fulano, tú tienes esto, pero nosotros tenemos una viga gigante y así no nos vamos a poder ir al cielo. Entonces, tenemos que trabajar con lo interno, con nosotros mismos. Trabajar con esas áreas débiles que sabemos que fallamos una y otra vez, que fallamos una y otra vez. Ir delante de la presencia de Dios y decirle, Señor, no puedo con esto, ayúdame. Porque solo no podemos, solo no podemos. Y no solamente es con orar, también hay que accionar. Es que mientras yo voy orando, yo te estoy observando. Mira, yo tengo un escrito aquí y ese video va a estar próximamente en mi canal de YouTube. Los tres principios de un noviazgo de propósito. Y yo puse tres específicamente. Madurez y carácter, la bendición de Dios se enriquece y la importancia de la crisis. Cuando hablamos de que la bendición de Dios se enriquece, yo no estoy hablando en lo monetario, porque la gente entenderá que eso significa monetariamente. Enriquecer significa atribuir crecimiento en todas las áreas de tu vida. Ese hombre o esa mujer va a ser de tanta bendición a tu vida que todo su entorno va a girar a ayudarte a crecer. Cuando entiende espiritualmente que necesita empujarte, te va a empujar. Así es. Cuando tenga que corregir, te lo va a hacer con amor, pero te va a corregir. No va a usar tus debilidades para atacarte, sino para ayudarte a superarlas. Así es. Se va a convertir en un bastón. Mira, mi amor, tú tienes problemas en tu carácter y yo entiendo que tenemos que trabajar esto. Pero yo lo que te dijo, tenemos que trabajar esto. No va a empezar a denigrarte. Ya no, que tú eres una, tú eres un desorden. No, 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 no. Vamos a ayudarte. Vamos a ver de qué forma yo te puedo, te puedo trabajar. Porque hay que entender algo, Maribel, que siempre lo he reconocido. El tú tener una pareja, eso es tener un trabajo. Literal. Un trabajo constante donde usted va a construir lo que usted quiere ver con mucho amor y paciencia. No es que voy a encontrar el príncipe azul perfecto, todo bonitoso, que muchas veces hasta viste mal. Hermana, usted lo va a enseñar a vestir con mucho amor. Mira, mi amor, me gusta cómo te queda esto. O tal corte de pelo. O mira, me gusta cómo te queda tu cabello así. O que te diga, mira, mi amor, me gustaría verte esas zapatillas puestas. Mira, este estilo de ropa te queda bien. Tú sabes lo chulo que tú tener una persona así. Hermoso, se siente bien. Mira, mi amor, mira, este estilo de ropa te queda bien. Mi amor, tú me puedes asesorar. Claro, yo te asesoro. Óyeme, es un apoyo en todo sentido de la palabra. ¿Se me hace un robo el cachete? Sí, claro que sí. Ok, aquí hay algo que yo escribí. Y dice, la primera cualidad que debes de tener para tomar la decisión de formar tu familia, iniciando primero un noviazgo con inclinación o proyección a un matrimonio, es estar equilibrado a nivel de carácter. Corrección, no confundamos carácter y temperamento. Pues son dos cosas sumamente diferentes. El temperamento es una conducta aprendida y el carácter es el temperamento refinado, por así decirlo. Carácter no es ser impetuoso e iracundo. Carácter es saber enfrentarse con altura y madurez, pues ella te ayudará a negarte a cualquier escenario o decisión que te impida honrar a Dios. Carácter es tener las emociones dominadas y no que ellas te dominen a ti. Madurar es saber que noviazgo y matrimonio son dos cosas diferentes. Y su propósito es crecer juntos en todo sentido. Decidir de antemano honrar a Dios y manteniendo la pureza de su relación. Ser un equipo con la capacidad de ayudarse mutuamente, corregirse, tener los pies sobre la tierra y aceptar cualquiera que fuera la voluntad de Dios. Eso se llama tener madurez. Tú y yo no gustamos, tú y yo no queremos, tú y yo no estamos conociendo, pero aquí se va a hacer la voluntad de Dios. Y si una relación tiene un equipo como esa, forma un equipo así, muy difícil que no llegue a un matrimonio. Porque es que la gente quiere escuchar directamente de voz audible la voz de Dios hablándole. Hay señales que te van a hablar, como lo dije en el primer episodio del programa. Señales que te van a hablar. Si un hombre te ama, te respeta, te honra, tiene proyección a futuro, tiene mentalidad de crecimiento, es un hombre que no se interpone a lo que tú haces para Dios, te respeta tu tiempo, no es celoso, no es dominante, no es compulsivo. ¿Qué es lo que tú quieres, mami? ¿Qué es lo que tú quieres? Ubícate, nena. ¿Qué es lo que tú quieres? Corrección, esto no significa que te vas a encontrar con un hombre perfecto, porque tú no eres perfecta. Yo no soy perfecta, yo no puedo apelar a un hombre perfecto. Otra cosa, Alexa, que me tiene un poco incómoda, si así decirlo. Suécta, la humana. Y me da pena. ¿Tú sabías que una ocasión yo escuché a un profesor que me hizo llorar en medio de una clase? ¿Cómo así, pastora? Él dijo, un hombre de Dios no debe de casarse con una mujer que haya conocido a un hombre. Mi ánimo se cayó encima del pupitre. Las lágrimas se me salieron. Y yo dije, o sea, que un inmen te define como mujer. O sea, el ser virgen, yo no iba a tocar este tema, pero a alguien, yo sé que Dios le va a hablar. Amén. Entonces tú vienes del mundo con una vida de promiscuidad. Y aún dentro de, 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 tú has hecho y has deshecho. Y tú quieres una señorita. Mujer, tú vienes con una historia y tú tienes un pasado y tú estás rechazando a hombre porque tiene una bendición. O porque tiene una, o porque tuvo una familia. Porque para ti no califica. ¿Qué es lo que te está pasando, señores? Ese nivel de egoísmo está dentro de la iglesia. Así es. Gente rechazando a mujeres porque ya tienen un hijo, porque ya vienen de una relación pasada. Cerrándole puertas que no pueden ser felices. Y si tienes hijo, pues que ruede de ahí, señores. Bueno, yo te voy a decir una cosa a ti. Un hombre que ya ha pasado por la experiencia de una familia tiene más madurez para manejar un matrimonio que a otro que no ha pasado. Exactamente. Un hombre que ya tuvo una experiencia, igual que una mujer que ya tuvo una experiencia de un matrimonio, no va a relajar para un matrimonio porque ella sabe lo que va para su casa. Exacto. O sea, ¿qué te pasa? No me confunda las cosas. Puede ser que esa que tú estás rechazando porque no es virgen, porque ya conoció a hombre, porque tuvo un pasado, sea la mujer que te alinee y sea la verdadera ayuda de tu propósito. Pero como tú estás buscando una, sé ya. Porque tú entiendes que el valor de una mujer está ahí y eso está metido dentro de la iglesia. Gente que anda rechazando personas porque tiene un pasado. ¿Por qué? Que todos tenemos un pasado. No, 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 no. Enamórate de una persona que tenga futuro, que pasado tiene todo el mundo. Pasado tiene todo el mundo. Oye, ¿cómo se llama pasado? A mí me interesa construir lo nuevo a partir de ahora. Todo lo que pasó se quedó atrás. Y aún ese pasado tuyo vamos a tomarlo y vamos a usarlo como una plataforma de crecimiento. Porque ya yo sé que una mujer procesada y un hombre procesado tiene raíces. Está aquí porque tiene raíces. Pero dentro de la iglesia hay un egoísmo. ¿Tú te vas a meter con esa tipa? Esa tipa ya conoció hombres. Ese tipo ya tiene una familia. Ese tipo arrasó. Ese tipo, entonces, ¿cuál es el egoísmo? O sea, que Dios es selectivo. Para Dios decir que va a dar una familia. Dios no le va a dar familia a la que conoce. Dios es tan bueno. Que de los vil y menospreciados. Pues yo he visto gente que han sido menospreciadas por esa parte. Y Dios le da familias hermosas, preciosas. Mujeres que Dios la honra nuevamente. Que Dios le da a su esposo, le da a su familia. Hombres también. Que han sido desechados por quizás tener un pasado vergonzoso, por así decirlo. Y Dios le da a una hermosa familia. Entonces, ¿cuál es el problema? Si a Dios le place hacerlo. Lo que pasa es que estamos aquí clasificando. Tú sí, tú no, tú es. Sí, como que Dios es clasista. Yo quiero que tú sepas algo. Una de las cosas que más está afectando la iglesia dentro del campo femenino. Los días pasados el pastor Sebastián Almonte estaba compartiendo con a ti mujer una conferencia. Y esa conferencia fue terrible. No fue de empoderamiento. Dios bendiga Sebastián Almonte. No fue de empoderamiento. De que suéltate lo taco. Que tú eres una princesa. Agárrate la corona para que no se te caiga. No fueron fuetazos. Fuetazos. Y Sebastián dijo algo que es fuerte. Y él dijo, mami, no hay una cosa más difícil que corregir que una mujer. Y es verdad, Alex. A nosotros no nos gustan por naturaleza que nos corrijan. No. Y analicemos entonces el círculo familiar. Y él decía, si tú no estás lista para entender que te vas a casar con un humano. Que tiene altas y bajas. Que va a ser crisis. Y que en un momento se puede convertir en una persona que te haga inclusiva derramar una lágrima. Y eso no significa que no te ame. Tú lo que tienes que asegurarte de tú es estar lista. Y desmontar una bendita teoría que hay dentro de la iglesia. Que si no le suma mi vida espiritual no de Dios. ¿Qué vida espiritual tiene que sumarme? Es que yo tengo mi vida espiritual. Yo soy una mujer plena. Exacto. Yo soy una mujer plena. Yo tengo una intimidad con Dios. Si yo dependo del altar. Yo no tengo que tenerte a ti para yo fluir en el altar. Ni dependo de ti para orar. Así es. Y si tengo que depender de ti espiritualmente. No estoy madura. No puedo tener una familia. Porque ¿cómo es eso? Entonces si tú te enfrias yo me voy a enfriar. Entonces el hombre es muy fuerte. No. Y Cristo ¿dónde queda? No. Yo tengo ese tipo de pensamiento. Yo no estoy de acuerdo con eso. No que tienes que sumarle a tu vida espiritual. Ok. Tú no te vas a meter con un principiante. Y con una persona inmadura. Hay un equilibrio. Pero usted tiene que tener una vida plena en Dios. Plenitud. ¿Tú sabes cuándo yo me di cuenta que yo estaba lista para casarme? Cuando yo aprendí a amarme a mí misma. Aceptarme. A saber que Dios es mi todo. Así es. Ahí yo dije ya yo estoy lista para casarme. Dios es mi plenitud. Porque mi vida espiritual no tiene por qué girar en torno al hombre con el que yo me caso. No. Y también Maribel en torno hasta las situaciones. O sea mi relación con Dios no tiene nada que ver con lo que es mi trabajo. Con lo que me pase alrededor. No, no. Yo no oro. Yo quiero un hombre de oración. Es el cliché de la gente que no ora. Yo necesito un hombre de oración porque a ti no te gusta orar. Yo necesito un hombre que tenga unos niveles de oración más fuertes que los míos porque a ti no te gusta orar. Yo necesito una mujer espiritual porque tú eres un irresponsable y tú te quieres tapar detrás del manto de la mujer espiritual que tú quieres. Ay, ay, ay. Entonces mi amor, tú tienes que equilibrarte. Tú puedes desear una mujer de Dios, claro. Y debes de desear un hombre de Dios y una mujer de Dios. Pero recuerda que un hombre de Dios y una mujer de Dios no necesariamente tenga el altar. Muchas veces no es conocido y tiene más raíces que cualquiera que tenga mucha bulla. Muy fuerte. Y mucha pantalla. Aleluya. Aleluya. Señores, esto está buenísimo. Si usted no pudo, llegó ahora y se pudo conectar ahora, vaya a nuestro canal de YouTube que ahí está. Esta enseñanza de nuestra amiga y pastora Maribel Almonte. Esto fue todo por hoy, señores. Gracias por su sintonía. Feliz fin de semana. Goce mucho. Gaste poco. Congréguese. Ande con su mascarilla puesta. Que hay que someterse a las leyes terrenales, como decía al principio. Dios le bendiga y que pasen buen fin de semana. Esto fue A Fondo Radio Show.